La verdad que tuvimos una reunión muy interesante con gente de provincia hace 15 días en el cual lo que intentamos es bajar algunas ideas con respecto a, más que nada, la idea de los hogares convivenciales en caso ante la falta de hogares convivenciales en Necochea justamente empezar a pensar en familias cuidadoras que en realidad sería la figura más acorde a la nueva legislación, al nuevo paradigma ante la ausencia de adultos responsables en algunos casos y ante la necesidad y la vulneración de algunos niños y adolescentes contar con familias que puedan hacerse cargo del cuidado de esos niños durante un tiempo y un lazo prudencial de no más de 180 días que es lo que marca la ley, para poder estar en la casa de esta familia cuidadora y hacerse cargo de todos los derechos y obligaciones que tendría un adulto responsable. ¿Siempre son menores que tienen vulnerados sus derechos? Siempre son menores con vulneración de derechos ante diferentes causas penales, civiles o ante todo el sistema de protección de menores. La idea es, esto de familias cuidadoras surge como una idea del municipio del desarrollo social que saca un proyecto de familias cuidadoras en el cual se le puede otorgar a una familia que esté en condiciones de tener un menor o una adolescencia y hacerse cargo con sus derechos vulnerados de una ayuda para poder hacerse cargo de toda la responsabilidad que lleva esto. ¿Cuántas familias están llevando en la práctica este programa actualmente? En realidad muy poquitas, muy poquitas. En la lista no se logró todavía determinar más de dos o tres recursos que son con los que siempre contamos ante situaciones muy extremas. Lo que pasa es que también hay mucha desconfianza por ahí de la gente de no conocer el programa. Yo los invito a que puedan acercarse justamente a desarrollo social, al servicio local para que se le pueda explicar cuál es el programa, cuál es la asesoría de incapaces también, cuál es el programa, cuál es el alcance y que obviamente la familia cuidadora va a tener el apoyo tanto del servicio local como de la asesoría de incapaces como del juzgado de familia para tratar de hacerse cargo de lo que le corresponde.